Escúchame, quiero decirte alto Que quizás tú no esperes Doloroso tal vez Atiéndeme Aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos Amándonos estamos Nosotros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Escúchame Escúchame Quiero decirte algo Que quizás tú no esperes Un doloroso tal vez Atiéndeme Atiéndeme Aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Yo necesito hablarte Nosotros 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 Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino Nosotros Que nos queremos tanto Debemos separarnos Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Te digo adiós Adiós